Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Para, yo soy cuando pienso que Dios la ama en mí. Y yo soy el, ay, ay, y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, ay, ay, y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, ay, y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Porque Dios me va a partir, Dios me va a partir, Dios me va a partir. Él es precioso, es un ser tan precioso. Él es precioso, que en tanto en tanto se hace sentir, que no hace ver que Él nos ama, que Él no tiene cuidado. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Y yo soy el, cuando pienso que Dios me va a partir. Amado por Cristo, no te deseas, esfuérzate para llegar a la venta. Y aunque ya no puedas más, ni tu fe quieras reivindicar, es el hombre interior, cada día se revuelva más del mar. Amado por Cristo, no te deseas, esfuérzate para llegar a la venta. Y aunque ya no puedas más, ni tu fe quieras reivindicar, ese hombre interior, cada día se revuelva más del mar. Amado por Cristo, no te deseas, esfuérzate para llegar a la venta. Amado por Cristo, no te deseas, esfuérzate para llegar a la venta. Amado por Cristo, no te deseas, esfuérzate para llegar a la venta. Amado por Cristo, no te deseas, esfuérzate para llegar a la venta. Amado por Cristo, no te deseas, esfuérzate para llegar a la venta. Cierre de Jesús ¡Gracias!